Varias bandas están anunciando desde ya su gira de otoño por Estados Unidos, entre ellas los chicos de Slipknot. Acaban de anunciar la etapa de otoño de 2022 en Estados Unidos de su gira Nugfest Rock Show. Comienza a fines de septiembre con un nuevo grupo de nueve fechas, con el apoyo de dos artistas invitados, Ice Nine Kills y Crown The Empire. La próxima gira de Slipknot comienza el 20 de septiembre en Nashville, Tennessee y concluye aproximadamente tres semanas después el 7 de octubre en Irving, California. Además del Nugfest, ellos están confirmados en festivales tales como el Louder Than Life en Kentucky y el Aftershock en el norte de California. El Nugfest Rock Show ha estado recorriendo América del Norte durante la primavera. In This Moment, Enginger apoyaron a Slipknot en la primera etapa de la gira de 2022. Esta gira cubrió gran parte de Estados Unidos y Canadá durante marzo y abril. Esta semana, Slipknot junto a Cypress Hill concluirá la segunda etapa de primavera del 2022 del Nugfest. Pero antes de esto, deben viajar a Europa para varios espectáculos este verano. Si necesitas chequear los tickets para este concierto, te dejo el enlace en la descripción. También tenemos información sobre el tour de los italianos de la Cunacoit. La gira norteamericana conjunta con Apocalíptica llegó a su fin a principios de mayo y ahora la banda ha anunciado que regresará a los Estados Unidos para una gira como Cabezas de Cartel en este otoño. Junto a ellos tienen excelentes invitados tales como Butcher Babies, Uncured y Lies at the Gate. La gira comienza el 8 de septiembre en Harrisburg, Pensilvania y hará un total de 13 paradas, con el último espectáculo el 23 de septiembre en Joliet. En el camino, la cuna Cole en Butcher Babies subirán al escenario como parte del Blue Ridge Rock Festival el 10 de septiembre, continuando con el paquete completo para todos menos una de las paradas restantes, con Butcher Babies fuera de la fecha del 22 de septiembre, en Pontiac, Michigan. Recuerde que si quieren chequear más información sobre los tickets, les dejo un enlace en la descripción. Es momento de hablar de Inflames. Ellos no solamente están saliendo de tour, acaban de lanzar un nuevo video musical. El nombre de la canción es State of Slot Decay. La banda interpretó la canción, que fue producida por Howard Benson, mezclada por Joe Richard y masterizada por Ted Jensen. La tocaron en vivo por primera vez durante su concierto el viernes 10 de junio, en el festival de rock en Suecia. El cantante, Anders Frieden, declaró sobre la canción. Siempre hemos hecho lo nuestro, sin ninguna presión del mundo exterior. Pero estar de vuelta con Nuclear Blast en todo el mundo, sin duda nos ha inspirado a escribir una gran cantidad de material nuevo, que incluye el pasado, el presente y el futuro. State of Slot Decay incluye todo lo que caracteriza a Inflames. Pero es más que una simple canción, indicó Anders. Es una declaración. No podría estar más feliz de lanzar esto como una muestra de lo que está por venir. En lo que corresponde al tour, Inflames se embarcará en septiembre por una gira en toda Norteamérica. El apoyo en esta gira será por parte de Fit for an Autopsy, Orbit Culture, and Bandit. Recuerda, te dejo el enlace en la descripción.